Ya hace unos años para acá yo me he propuesto cada año montar una exposición personal. Llevo cuatro o cinco años seguidos cada una muestra personal. Aparte de eso, participo en las exposiciones colectivas o he hecho exposiciones bi-personales, pero siempre mi exposición personal se mantiene. Y esta vez hay una característica distinta de mi obra, que es que yo antes incluía, o sea, sí, incluía la palabra, cuadros abstractos y cuadros figurativos. En mis exposiciones, en las cuatro últimas que he hecho, se ligaban un poco los dos. En este caso es completamente diferente. Hice cuadros completamente figurativos, donde la mujer es la protagonista. Ya el arte entrando aquí, lo dejé de un lado y estoy haciendo esos cuadros figurativos. Te repito, la mujer es la figura principal de mi exposición y en base a esa mujer yo cuento entonces mis historias. Por eso se llama Eva por siempre, porque siempre es la protagonista. Es una forma de, a través de ella, yo contar lo que quiero en mis obras. En este caso, ¿cuál es la historia que está contando a través de esta obra? Bueno, yo, en primer lugar, la mujer, porque hay varios retratos. Y me basé este viaje más bien en el tema del amor. Y la relación de pareja, hombre-mujer. Y el protagonismo que tiene la mujer en esta cosa del amor. Ella es la protagonista en los temas del amor. Las figuras de hombres que salen son muy pocas. Porque siempre es ella la que sale, es decir, que lleva el protagonismo en los problemas del amor. No pienso, es decir, no hay, los otros cuadros son un cuadro normal donde aparece la mujer. Pero sí, sin contradicciones, en este caso, es ella la protagonista. ¿Está trabajando con estas, alguna otra muestra, otra exposición? Bueno, esta es la última que muestra. Yo, te dije, me he propuesto todos los años hacer una exposición. Y ahora empezaré a trabajar para la próxima muestra. Ojalá lo logre, la vida me dé, me dé ánimo, me dé deseo de trabajar y pueda hacerla para el largo que viene, pero sí pienso hacer otra muestra. No sé los cambios que pueda haber. Además, otra cosa que yo decía ahorita en una entrevista que me hicieron, que en esta muestra yo hallo que técnicamente, es decir, en la parte formal de la obra, mi obra ha ganado mucho. Otras veces yo había cuadros que a mí me gustaban, no me gustaban. Porque pensaba que estaban flojos, no estaban bien realizados. Y sin embargo, yo con esos 11 cuadros que tengo ahí, me siento muy contento ahora. Porque creo que formalmente gané mucho a la hora de realizarlo.